...Jujeño, Boca buscando el primer gol, viene en el centro, arriba el Catadías... ¡Palos! Pensación del arquero, viene llegando ahora Insúa, ¡Palacio, gol! ¡Gol! ¡De Boca! La joya, Palacio de cabeza, Boca... ...Más, viene para Insúa, al centro, atrás, Palermo, ¡Gol! ¡De Boca, qué rápido! Aumenta Palermo... ...Panermo, ¿qué espera? Camino Stavilos, viene en centro, cerradito... ¡Gol! ...El pilotazo de Insúa, vi lo que deja pasar, ahí está, ¡Gol! ¡Gol! Primera fecha, el Catadías, así la mete Insúa, viene el centro... ¡Gol! ¡Gol! ...Gol de este clásico, al centro de la Pocha para que la peine... ¡No, cabal de Alcata, ¡Gol! ¡Gago! Insúa... ¡Vilos, vilos, vilos! ¡Gol! La mueve Boca para el Pocha, Insúa... Arriba, deliva el polaco, Bastia... Por eso tocó para Palacio, que busca la pared... Insúa, el Messi, ¡Tatán, tatán! ¡El Messi, el Messi, y ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Llegó el... ...Barra, insiste Boca... ...Piloto para Palermo, ganó Palermo, y está Palacio, parecía adelantado... ...y en el centro para Chiavi, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Schiavi, a los 14 minutos del segundo tiempo, abre la cuenta en San Carlos de Pochito, señores... Schiavi lo hizo... Se cortaba el ambiente... Boca no lo piensa, lo siento... ...el segundo para el segundo, para los Batangas, también llega Martín Palermo, el centro de manía para el Cata Díaz... ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así va, insúa, Palermo! ¡Gol! La pelota Inshua, Inshua Viene para Silvestre El cabezazo está ¡Gol! ¡Gol! Amagando frente al Tete González Lo tiene otra vez al chelo delgado Ya se acomodó la defensa de gimnasia Se quiere acomodar el chelo para la zurda La pone por abajo Bien para el Pocho ¡El Pocho! ¡Tiene el gol Vilo! ¡Gol! ¡Ale Boca! ¡Tiene el gol Vilos! ¡Y Vilo facturó! Bueno, Boca no la pierde Ibarra Ledesma Este es Gago Jugando Gago Buena pared el Pocho Para Palermo y el gol ¡Palermo y el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Ja! ¡Cómo son! ¡Gago! ¡Gago! ¡Inzuba! Vale, 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 pero es, ya que es el grupo, ¿es de Palermo? ¡Sí! ¡Gol! 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 Tendría que acercar Ledesma Tendría que buscar Palermo en el área Acá está el Chelo Llegó Ledesma El centro para Palermo Serizu la dejó Corta gol de Isúa Lo tenés Palermo Palermo ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Gol! ¡Grosero error de Serizuela! Aprovechó Isúa ¡Toma! ¡Empujá a la partida! Por 3 a 0 Preparate para la ovación de la tarde Se va a ir Isúa Y acá se viene habilitado Está el gol de Guille ¡Está el gol de Guille! ¡Está el gol de Guille! ¡Sí! ¡Está el gol de Guille! ¡Gol! 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 Palacio y esto vale Palacio y esto vale Palacio y esto vale Lo que han metido Lo que han metido ¡No! ¡Define! ¡Gol! 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 Que se había pasado Cabeza ¡Socorro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bataglia! Nico, Gaitán Ibarra Sauro Insúa Con Román 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 ¡Y le pegó Román! ¡Gol! 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 La Sol De Román Sí, de Román Sí De Juan Román Riquel El momento de Boca Señores El pocho El pocho El pocho Es el momento De Boca Es el momento De Nico Gaitán ¡Gol! 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 ¡De Boca! Nicolás Gaitán En su noche Sí, espera Espera, espera Espera, espera Espera, loco Espera Chávez La meten para Insúa Otra vez para Gaitán ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 40 minutos Nicolás Gaitán Boca 2 Chacay Ahí puede estar el empate En 35 El pocho Que la toca para Grupo ¡Biesa! ¡Gol! 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 ¡Gol!